¡Suscríbete al canal! También evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios. Esta es la UNED a tu alcance. O Onda UNED. Programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED. Acortando distancias. Esta es Onda UNED acortando distancias y seguimos conversando sobre temas importantes, necesarios. En este momento en que el mundo se encuentra en crisis, en que el mundo se está repensando, reconvirtiendo. Porque es muy fácil perderse en la corriente de la crisis. Pero debemos recordar que de las grandes crisis es de donde siempre han surgido las grandes transformaciones de la humanidad. Y estamos invitados a ese escenario en este momento histórico. Así que a vivirlo, a disfrutarlo también, esta transformación. Y a ser parte de la construcción de ese cambio. Porque lo que vaya a ocurrir de aquí a fin de año, a septiembre, a octubre, cuando sea que esto regrese a la normalidad. Esa nueva normalidad ya nunca será la misma que tuvimos hasta enero de este año. Así que precisamente hablando de esos temas, compartimos hoy sobre el tema de la crisis como oportunidad para pensar la utopía y una vida cotidiana fuera del capitalismo. Y es que precisamente el capitalismo como sistema político ha sido uno de los elementos que más ha entrado en crisis en este momento. Y que ha demostrado sus grandes falencias para resolver los problemas del mundo. Todo lo que dábamos por sentado de la crisis fiscal, ya la crisis fiscal no importa. Un montón de cosas que dábamos por sentado hasta hace unos días ya no importan. Y entonces, ¿qué es lo que importa? Precisamente para eso contactamos con nuestra compañera Catalina Montenegro. Que como todas las mañanas nos trae temas e invitados interesantísimos acá a Onda Unida. Gracias, Seba. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio, El Mundo que Soñamos. Hoy es nuestra última emisión. Volvemos el lunes 13 de abril después de Semana Santa. Así que seguiremos trabajando en producción, en generación de contenido y sobre todo en construir esta propuesta. No solo para parar una pandemia, sino también para repensar muchísimos aspectos que hemos venido tocando en los diferentes espacios en los que ustedes nos han acompañado. El día de hoy tenemos a Pablo Cotto Murillo. Él es sociólogo e investigador del CICDE, que es el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. También trabaja en el posgrado de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Y él nos invita a reflexionar con esta propuesta de la crisis como una oportunidad para repensar la utopía y la vida cotidiana fuera del capitalismo. ¿De qué utopía estamos hablando? ¿Y en qué contexto es que esta crisis nos alcanza? No solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. ¿Cuáles son los ejemplos que podríamos traer a esta discusión para entender y para lograr proyectarnos hacia el futuro también con nuevas propuestas y con una forma de subrayar sobre aspectos fundamentales? Como por ejemplo, la necesidad de acceso a sistemas de salud públicos, como el acceso universal a la información y avances tecnológicos en el tema de salud, en el tema de los cambios de las rutinas de consumo, la humanización de la economía, el trabajo digno, la equitativa distribución de la riqueza, las asimetrías y desigualdades, la democratización de la tecnología, entre otros. Autonomía alimentaria, la autonomía alimentaria, la fragilidad de la vida y protección de las personas mayores. Estamos entonces construyendo un nuevo mundo y vamos a escuchar las reflexiones de Paulo, quien además ha hecho un artículo que vamos a compartir en cuanto esté listo para su publicación. Empecemos conversando sobre esta crisis sociobiológica que planteas en tus textos. ¿Qué es lo que encontramos? ¿A dónde llega esta crisis? ¿En qué contexto? ¿Y cuáles subjetividades tienen que ver hoy en día con la forma de enfrentarla? Bienvenido. Claro, bien. Muchas gracias. Buenos días a Talina y a Sebas y al público. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sí. No, no, pensé que había problemas técnicos. Sí, bueno. Enfrentamos una situación evidentemente muy particular, excepcional. Cuando yo refiero a que se está planteando una crisis sociobiológica es justamente tratando de dialectizar, vamos a ponerlo así, de que no se trata de una crisis natural, de un virus que emerge básicamente de condiciones biológicas o naturales, ¿verdad? O sea, habría que entender que más bien es el contacto que se está dando entre la segunda naturaleza, que básicamente uno podría definir como la civilización, la sociedad, y que nosotros básicamente la vemos cristalizada, objetivada en las ciudades, frente a la naturaleza, a la primera naturaleza que es básicamente el medio ambiente. En ese contacto habría que entender que surge eso, surge en Wuhan, surge básicamente también con elementos culturales de alimentación, ¿no? De las poblaciones, y si no se da este tipo de contraste, este tipo de contactos, posiblemente el COVID-19 no hubiera emergido, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, digamos, no enfrentamos una crisis de la biología o de la naturaleza frente a la civilización, sino es una conjugación, una conjunción de elementos que tiene que ver mucho con la influencia de la determinación y la misma razón de dominación que está presente en la organización de las sociedades modernas que tienen una impronta capitalista, ¿verdad? Y actualmente tenemos básicamente como impronta lógica determinante o hegemónica la lógica del neoliberalismo que básicamente implementa el beneficio final del capital y la reproducción del capital por sobre las necesidades humanas, ¿no? Entonces creo que por ahí tendríamos que empezar también a entender que la crisis que vivimos también detona otro sistema de crisis que ya se venían dando desde antes. La crisis social, la crisis política, la crisis económica, por ejemplo, no es que el COVID origina una crisis, ¿verdad? En términos económicos, sino que la crisis económica se venía gestando, veníamos acercándonos hacia ella. El ejemplo costarricense está con todo el tema del tema impositivo, ¿verdad? De hacienda, la fractura del Estado, no poder invertir en lo social. Justamente lo social que es hoy lo que está determinando la posibilidad de enfrentar este ambiente de inseguridad, este ambiente de incertidumbre, de riesgo que se ha generalizado a la sociedad en general, ¿verdad? Digamos, se ha generalizado, perdón, a la totalidad de la población del país y del mundo, ¿verdad? Que eso también habría que sostenerlo. El COVID como crisis es una crisis que impacta al mundo y nos hace volver a ver la civilización como un todo, ¿verdad? Ya no de manera fragmentada, que es mucho el impronto también de la sensibilidad postmoderna que está inserta dentro de la misma sociedad capitalista, ¿no? Que todo lo fragmenta, que todo lo divide, que todo lo se agrega. En este momento tenemos la oportunidad de tener un elemento común que nos hace ver justamente y sentir una pauta cultural, social, económica y hasta política que está en todo el planeta, ¿verdad? Y eso creo que es importante. Y que de una u otra forma también hace algo que es interesantísimo en términos, digamos, de las ciencias sociales. Detiene e irrumpe el ritmo común de la vida cotidiana que estaba en el capitalismo, que tiene tres claros componentes muy, bueno, que se pueden detectar, que es el componente de producción, el componente de reproducción de la vida, digamos, de las fuerzas de trabajo, y un tercer componente de fuga que es el tema del ocio, el tiempo libre, ¿verdad? Que está básicamente pensado entre la vida productiva, la generación de riqueza y las mercancías, y la vida y la reproducción de las personas que sostenemos ese sistema, entiéndose las clases trabajadoras principalmente, ¿verdad? Que son las que generan esto. Entonces creo que hay que entender que cada vez más la crisis tenemos que verla como una constelación de crisis. Y que están conjugándose que hay una sinergia, ¿verdad? Y que inclusive si uno se da cuenta, posiblemente, lo que estaba pasando la semana pasada en el país, la crisis económica empieza a determinar más la crisis sociobiológica, ¿verdad? Y eso quiere decir que el ambiente de incertidumbre y riesgo se va a prolongar más allá en el momento en que la pandemia se hace, digamos, como evento principal. Y hoy vamos a tener que entender otro montón de problemas más que se están agolpando, ¿verdad? Pues definitivamente creo que es válido reconocer lo que estás planteando. Por ejemplo, antes de esta crisis COVID en Costa Rica ya habían 1,7 millones de personas en condiciones de pobreza, ¿verdad? Exacto. Entonces, no a todos nos llega esta cuarentena de la misma manera. Algunos sí nos podemos quedar en casa, algunos sí podemos seguir trabajando porque además tenemos un contexto que no lo permite, ¿verdad? Pero muchos no. Y hemos oído propuestas, por ejemplo, como la de Donald Trump o el, digamos, Angela Merkel y otros mandatarios que se han debatido entre salvar la economía, ¿verdad? O salvar las vidas. De hecho, hay muchos en otros países que a lo que aluden es a protegerse, por ejemplo, pongo el caso de Chile, siempre lo traigo porque para mí es para todos, ¿verdad? Y es latinoamericano, donde son las propias comunidades que se deciden a cerrar las entradas y las salidas, ¿verdad? Y no es una propuesta del gobierno de proteger la vida, no hay un sistema de salud público, tampoco hay una impronta a proteger la vida antes que la economía, ¿verdad? Exacto. Creo que esto es muy importante. Hay otro contexto también que sí, definitivamente tenemos que abordar y es el tema de los sistemas de salud pública, ¿verdad? que hace también una diferencia y que nos encuentra como país en un contexto donde todavía hay un estado social de derecho, digamos, que se ha precarizado y demás, pero que da una respuesta importante. Quisiera que nos refiriéramos a esto también, Pablo, como parte de todo. Yo creo que eso es importante, lo que señalaste es importante y es uno de los, digamos, de los elementos que son visibles en relación a esto, ¿no? La lógica del mercado, ¿no? Que es la lógica, al final de cuentas, que está interesada en la reproducción del capital, de la ganancia del productor a partir de la sobreprotección de los individuos, de las personas. Y esto es palpable en el país, digamos, es palpable en el subempleo, en el empobrecimiento, la exclusión, el informalismo, inclusive el tema de la desigualdad. Frente a lógicas de protección del bien común, ¿no? En este caso está siendo agenciado por el bien público, ¿no? Yo creo que aquí habría que hacer también una precisión, o más bien como un aporte, que también se puede empezar a repensar. El tema es que el bien público realmente es un bien común y que está hecho justamente para proteger la vida frente a la instrumentación o la irracionalidad del capitalismo, ¿verdad? ¿Quién es una ganancia? ¿No piensan que esa producción del valor es el grupo del trabajo de las personas y de la vida de las personas? Y esto es interesante porque de una u otra forma los estados y los gobiernos están apostando por la conservación de la vida de las personas. Y lo que nos está asegurando justamente certezas, seguridades de la ciencia, ¿no? Y el conocimiento y la información es justamente estas instituciones, estos aparatos, estos aparatos sociales de protección. El caso chileno es muy interesante y es muy válido que lo mencione eso. Porque justamente el caso chileno es una sociedad fundada bajo la lógica, la impronta del neoliberalismo en la década de los 70s. Todos conocemos más o menos la historia, la verdad, del 11 de septiembre chileno. Y su constitución justamente lo que está hecha para la generación de la riqueza y está hecha básicamente para procurar la reproducción del capitalismo. Y eso es interesante en el tanto también hace poco, hoy creo que estaba leyendo un artículo justamente que referenciaba, que Piñera decía que los trabajadores saben las consecuencias que tienen y no ir al trabajo. O sea, hay un sistema de desprotección totalmente. En el país, a pesar de 40, volviendo a Costa Rica, volviendo al caso latinoamericano en el país, a pesar de 40 años de políticas neoliberales, la institucionalidad soporta y coordina y además sostiene justamente un proceso que para mi punto de vista, en este momento, digamos, con respecto al tema de salud, ha sido muy bueno, ha sido bastante efectivo, digamos. Uno creo que está confiando justamente en las instituciones y en las personas que están coordinando. Habrá otras cosas que hay que enfrentar, habrá otros elementos que pueden ser más críticos, como el tema de cómo se va a manejar el tema social y económico. Inclusive se guarda silencio desde la semana pasada. Pero creo que algo que está disponiendo esta coyuntura es la necesidad de rescatar y legitimar el valor de la institucionalidad social. Como elemento protector de las seguridades de las poblaciones en general. Porque aquí hay que tener claro también, ahora que hablabas del tema de las distancias sociales, que también hay que tomar distancia frente al concepto fácil de distancia social. Porque en las sociedades en las cuales estamos insertos desde hace por lo menos 40 años, el tema de la segregación sucioespacial ya plantea una distancia social por clases sociales. El tema, digamos, de los residenciales retirados. O sea, hay desde antes una distancia social. Que es poco impacta, que es poco solidaria. Que justamente reproduce el individualismo y un montón de elementos que hoy básicamente se están enfrentando a valores emergentes. Que estamos volviendo a ver, que es el tema de la solidaridad y la justicia social y la igualdad. Y el rescate del bien común. Del bien común. Por parte de esos, perdón, que tienen que estar fuera de la lógica del lucro del mercado. Entonces la salud pública, inclusive ahora decías algo muy interesante. La comunicación, ¿no? La comunicación es un hecho que en el país actualmente está manejado por entes privados, ¿no? Por entes, por operaciones de comunicación privadas. Pero al final de cuentas están administrando un discurso común, que es el tema de la producción de la salud pública. ¿Verdad? Y una opinión pública crítica que aquí no se tiene tampoco. Bueno, y menos dilemas, quisiera cerrar un poco este tema del acceso a la salud pública o a esta reflexión sobre un capitalismo donde la salud es una mercancía, ¿verdad? Donde también la educación lo es. Y plantear el caso de Estados Unidos, por ejemplo, 44 mil millones de estadounidenses no tienen acceso al sistema de salud. Y 38 mil millones tienen un acceso inadecuado. Es decir, no hay un ejemplo más claro para decir que la medicina es un negocio y que la industria farmacéutica, digamos, está en el centro de control de enfermedades, pero que realmente invierten más en su publicidad que en la generación de respuestas sanitarias a un contexto como el actual, ¿verdad? Entonces, también hay una encrucijada, estamos en jaque, ¿verdad? En muchos otros contextos donde, como vos planteas, el capitalismo ha sido, digamos, extendido de manera total y absoluta. Entonces, son escenarios que vale la pena iluminar para poder seguir planteando lo que consideraríamos parte de esta propuesta utópica que estamos hablando, ¿verdad? Y quisiera que respondiéramos un poco qué tipo de respuestas hemos dado ante esta crisis. Ya hablamos de nuestra propia respuesta en el tema de la salud como un servicio solidario, además, que contiene incluso a personas que no están aseguradas, o a viajeros que se han quedado en este país, o a personas migrantes indocumentadas, ¿verdad? Es un sistema de salud que proteja a quienes estén en el territorio, que trae a los costarricenses que están en el exterior en bus, de diversas maneras, ¿verdad? Para asegurar la protección, ¿verdad? Que también toma medidas con las fronteras, ¿verdad? Que está siendo muy coherente, pero también hay otras respuestas que tienen que ver con la respuesta de los sectores privados. Yo quisiera que hablamos un poco también sobre esto, cuál es tu punto de vista sobre estas líneas. Sí, esto es interesante, el tema, digamos, del tema de la respuesta en función de los grupos y actores sociales que representan clases, ¿no? En este caso, lo más evidente en el país, por ejemplo, ha sido el tema de las cámaras, la Cámara de Turismo Nacional, la UPAEP, que fueron los primeros que plantearon y golpearon mesa sobre las soluciones que tenían que implementarse en términos de política económica en el país. Inclusive planteándose como los defensores, inclusive los trabajadores, ¿verdad? No dejarlos desprotegidos, pero esto básicamente es una careta, es una careta ideológica, es un manejo ideológico. Al final, si no cuentas, lo que tienen es, o lo que están haciendo es defender sus necesidades, sus intereses. Lo curioso de esto es que piden salvatajes que tienen que ver con los sustitutos, que tienen que ver más con la política argentina, ¿no? En este momento, en esta aventura. Habrá que ver que cuando pase la pandemia y cuando pase la crisis económica, siguen defendiendo este tipo de políticas, ¿no? A mí me parece que posiblemente el comportamiento sea otro, vuelvan a pedir más neoliberalismo, ¿no? Y tratar de retomar la normalidad y el ritmo de vida cotidiana de producción en la sociedad neoliberal. Eso me parece que se ejemplifica básicamente con la crisis del 2008, del 2007-2008 de la crisis inmobiliaria, ¿verdad? Donde el Estado salva empresas, salva bancos, después de que lo salva, sigue la lógica neoliberal funcionando y mucho más profunda, ¿no? En el país, por ejemplo, todo el país... Entonces, ahí lo que también habría que preguntarse es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tendrían que hacer las, porque aquí me estoy incluyendo, ¿qué tendrían que hacer las organizaciones progresistas de izquierdas para poder, a ver, acumular frente a esta crisis que demuestra la importancia de lo social y la importancia de un sistema axiológico de valores estaba realmente desposicionado, ¿verdad? Que era justamente en el tema de la igualdad, en el tema del bien común, en el tema de la solidaridad social, ¿verdad? Confrenta los valores de la competencia, del liberalismo, la prevención, la inclusión y la inseguridad, ¿no? Es básicamente la pauta cultural del ambiente, del capital, que no solo es un fenómeno económico, sino también cultural, también encerca de nuestras necesidades, de nuestras personas, ¿no? Y aquí es cuando es un reto, que tenemos un reto realmente nosotros para poder visualizar, articular un mosaico de opciones eternas frente a este sistema que se tienen, pero que no es mucho poder posicionarlas, ¿no? Y eso supone también un esfuerzo en relación al tema de la comunicación, al tema de fundar instituciones de comunicación alternativas a la hegemonía comunicativa que estamos viviendo en ese tiempo, que básicamente es de derecho, ¿no? La opinión pública está básicamente reproducida y producida por empresas corporativas que tienen otros intereses capitalistas también. Y creo que eso es parte también de las reflexiones que tenemos que tener como ahí, ¿verdad? Como ir visualizando, ¿no? Es necesario, y yo he visto últimamente bastantes iniciativas por parte de grupos donde están proponiendo políticas alternas, pero estas reacciones vienen, vamos, son reacciones justamente ante los posicionamientos de los grupos de poder. Inclusive tienen la posibilidad de ejercer en el lobby, en el lobby de la Asamblea, en el lobby inclusive del Ejecutivo, mayor capacidad de imponer su jurisdicción, ¿no? Y esto es problemático también, porque lo que nos está demostrando de una u otra forma es que nuestros políticos se comportan como siglos preparativos de las grandes empresas o de los nacionales, ¿verdad? Que esto también es una verdad que se sabe desde hace mucho tiempo, pero que ahora también se empieza a cerrar. Yo creo que eso es importante también señalarlo. La crisis posibilita correr el velo para poder ver con mayor tarea las contradicciones y también los usos del poder, ¿verdad? Y esto es una oportunidad justamente para poder también evidenciarlo y colocarlo en la discusión, ¿no? Pero para eso también tenemos que aprender a cómo generar esto y creo que esto se genera mediante una articulación de los diferentes frentes y organizaciones sociales que tienen la sensibilidad por y que han hecho realmente históricamente una defensa, una resistencia por defender el Estado Social. Pero también no hay que romantizar tampoco lo que fue el Estado en el sector, ¿verdad? Porque es una institución de capitalismo en un tiempo que tiene su condición y su confesión. Pero hay cosas que son necesarias, ¿verdad? Y ampliar, evidentemente, ¿verdad? Y que aquí tenemos justamente la posibilidad de hacerlo. Bien, justo mencionabas el tema de la normalidad y Naomi Klein lo plantea como lo normal es lo mortal. ¿Y qué es lo mortal de lo normal? Las asimetrías, ¿verdad? Esta lógica de mercado que nos, digamos, que utiliza al ser humano una economía que no es para la vida, decía bien Francine Kellamer, una economía que no es de la vida, sino profila, una economía de la muerte, ¿verdad? Y a esta propuesta que vos nos haces como de repensar el capitalismo, el neoliberalismo, pues hay otras posturas. Por ejemplo, Zizek dice que esto es como el golpe mortal de Kill Bill, ¿verdad? Pero bueno, autores latinoamericanos como Atilio Borón dicen que, bueno, ningún virus hace una revolución. Pero no podemos dejar que el virus, digamos, tenga en sus manos la revolución. O no podemos dejar que la revolución esté en las manos del COVID, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro rol desde las universidades, desde los movimientos sociales para repensar? Si bien es cierto, el capitalismo sobrevivió a la mal llamada gripe española y a la depresión, ¿verdad? A la gran depresión luego de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha resistido, digamos. Es un sistema de generación, pero que también, como decís vos, nos ha permitido en este contexto quitar el velo y encontrar algunos retos y hallazgos que vos puntualizas en tu texto. Quiera que nos refiriéramos a estos retos y estos hallazgos. Sí, yo antes de pasar a eso quisiera decir que yo siento que el capitalismo es como un gato que usted lo tire como lo tire, cae bien parado. Yo lo sé cómo hace. Es una buena metáfora. Yo lo comparo con Madonna. Digamos, reinventa. Y Naomi Klein lleva mucha razón. Y también, digamos, yo creo que peca un poco de ser positivo, digamos, frente al tema, ¿no? Pero creo que tiene que hacerlo porque es lo que está apuntando él, a reconstituir la posibilidad de construir una sociedad alterna, ¿no? Distinta. Lo de Naomi es algo que yo comparto totalmente. Vivimos en un estado de crisis, básicamente. Si uno se acuerda, aquí habría que hacer un recuento histórico. El neoliberalismo se funda en Costa Rica en 1980 con la deuda a la crisis. Y a partir de ahí hemos enfrentado una situación que es justamente esta, incertidumbre y riesgo, flexibilidad, individualismo, competencia, deonismo, etcétera. Que esa es la parte, digamos, que ha sido vendido románticamente, pero también tiene su lado perverso, ¿no? Que es todo este sector de 20% de la población que vive justamente en la pobreza y en este tipo de condiciones durante hace muchas décadas, inclusive años o cientos de años. Frente a esto, digamos, hay que entender algo, y es esto, el capitalismo tiene una gran capacidad para reinventarse. Y como vive en la crisis, justamente la crisis se levanta. Por eso es que es necesario justamente tener mucha claridad sobre este hecho, ¿verdad? Digamos, no podemos tirar las campanas al viento y decir esto demuestra todas las contradicciones y la irracionalidad de la lógica de dominación y destrucción del capital y se va a detener y va a haber una transformación y un cambio. Yo no sería, yo no sería, digamos, tan positivo o tan... ¿Cómo se comportan las cosas? Y creo que más bien lo que hay que hacer es reconstituir justamente y evidenciar en este momento el tema de las contradicciones que son muy evidentes ahora, la de la crisis ecológica, el tema de que la crisis, el COVID, afecta más a ciertas personas que a otras. Tiene básicamente una racialización, tiene un elemento de género que responde también a la clase, de etnia, etc. Y eso está muy claro en Estados Unidos con el sistema de salud, que también lo define ahora que lo acabas, pero no me salgo un poco de la pregunta. Porque al final de cuentas la industria para no hacer eso no pasa a la prevención, lo que le gusta a la enfermedad, porque sobre eso lucra. Y creo que eso son de las cosas que tenemos que empezar a posicionar. ¿Qué podemos posicionar? ¿Qué me parece que es importante comprender en este momento? Que la crisis posibilita ver justamente que la maquinaria que uno piensa que es detenido del capitalismo, de su producción y reproducción cultural y económica se ha detenido, se ha detenido por una pandemia, por una pandemia de orden sociobiológico, ¿no? Y eso nos da elementos para poder justamente visualizar que dentro del sistema podemos constituir diferentes formas de vida, que podemos constituir diferentes vidas, ¿no? Fuera del capital, una vida cotidiana menos dañada que la que tenemos actualmente, ¿no? Y eso lo posibilita ver la crisis. Eso es un tema que hay que señalar y que hay que apuntar. Pero para que ello suceda necesitamos articularnos y necesitamos justamente poner como centro de esa articulación el bien común. Y el bien común es el rescate de la vida y la dignidad de las personas, ¿no? De, digamos, de los derechos y que las personas realmente puedan potenciar y puedan salir justamente de un montón de circunstancias de desigualdad, y de mortalidad y de no cobertura, por ejemplo, de la seguridad social. Creo que por ahí apunta también un tema de poder transformar el estatus cubo que tenemos actualmente. Pero teniendo en cuenta y teniendo muy, muy, muy presente que el capitalismo tiene una gran capacidad cultural, ideológica, para poder, primero, ocultar, distorsionar, invertir sus contradicciones. Para hacernos ver ellos, los responsables políticos, económicos, de la dirección, de la sociedad, del mundo, no son los responsables de lo que sucede. Esto es muy sintomático, por ejemplo, todo esto, en los últimos dos, o por lo menos en las últimas dos décadas se ha hablado mucho de la responsabilidad social y empresarial. Y con esto la crisis desapareció. También es muy sintomático también que cuando vemos las reacciones de los gobiernos, especialmente el Estado de la sociedad civil, es un público-privado, pero que es una sociedad civil, con las comunidades. Y ahí es cuando yo creo que también las universidades tenemos un deber de justamente, como diría la prioridad de la liberación, salir del centro e ir a las comunidades y articular desde ahí, desde abajo. Porque eso supone otra sensibilidad y otra lógica del trabajo. Es difícil, claramente, porque eso tiene que constituirse muy fuera de la lógica de las universidades. El tema de las apobreciones que hablaba yo, las respuestas orgánicas de las comunidades. Pero hacia ahí tenemos que empezar justamente a derivar las acciones y nuestras sensibilidades de inversión en nuestros humanos. Y creo que las universidades tienen mucho que aportar. Aportan, y ahora sí evidentísimo, digamos, con el papel que tiene el sistema de universidades públicas. El tema, por ejemplo, de esto que están inventando este respirador en la bolsa de aire o en el TEC también, que son elementos que básicamente nos dicen de la potencia que tiene lo público para el beneficio del bienestar del bien común. Entonces, creo que señalando varias cosas, es que lo público ahora se ve fundamental, es una oportunidad para legitimarlo y para aprovecharlo y para evitarlo en términos sociales y también de que se pueda detener y que aquí hay posibilidades de reintentar y vetar otro tipo de cosas. No sé. Otro tipo de vida. Sí, planteas un poco como la vida cotidiana fuera del capitalismo y yo quisiera invitarle a la gente que nos está siguiendo a través de Onda Unet que nos escriba y nos cuente también cómo se ha reinventado desde lo singular o desde lo objetivo en su familia y en su espacio, digamos, de cercanía, porque si estamos hablando de otros lugares productivos, reproductivos y de uso, el tiempo libre, ¿cómo se ha sentido usted sin ir al cine, sin salir a comprar tan frecuentemente, ¿verdad? Sin cambiarse tanto la ropa, sin manejar tanto, ¿verdad? O sea, como que en eso pequeño, cocinando o compartiendo, verbalizando el afecto, por ejemplo, si no nos podemos tocar, bueno, ¿qué otras maneras de quererse hay? ¿verdad? Pero como que esa experiencia singular y cotidiana también nos está reinventando de alguna manera, ¿verdad? siempre dejando claro que tenemos asimetrías y que definitivamente aquí hay trabajadores que llegan a sus casas con los ojos hinchados y la nariz hinchada tanto poner cloro en los negocios donde trabajan, ¿verdad? Las manos despedazadas con la mitad de su salario, con alquileres que pagar, con cuentas que pagar, con deudas en tarjetas, ¿verdad? Que es la mayoría de la población costarricense que también está, digamos, teniendo una experiencia subjetiva frente a esta crisis. Pero vos hablabas de algunos retos de reconocer y quisiera que cerráramos remarcando este, digamos, la lógica del capital que nos lleva a una destrucción de la sociedad y vos planteas cinco. Quisiera que tal vez los trajeras a colación porque me parece un esfuerzo importante por subrayar, por ponernos a todos a pensar en esta posibilidad de reinventar o transformar por lo menos la OPA. Sí, serían, más que todo son hallazgos o retos emergentes porque uno no puede, yo no puedo aventurar lo que pasa, estamos justamente en vivo con esta crisis, pero creo que lo que sí es evidente primero es la lógica destructiva del capital en relación a la naturaleza y a la sociedad, creo que es importante, ¿no? Frente a eso que hay una institucionalidad social que responde justamente a la incertidumbre, la incertidumbre, la incertidumbre, ¿no? Y eso hay que rescatarlo, eso hay que rescatarlo, ¿no? Y eso hay que, eso hay que, eso hay que apropiárselo como, 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 como vamos a verlo a decir, como un eslogan para poder colocar justamente el rescate, lo social y aquí habría que entender que lo, que el bien público puede ser pensado como un bien común, o sea, un bien que nosotros cedemos a ciertas oportunidades que cierta administración tiene, pero tiene límite un bien común para toda la sociedad y esto básicamente es una lógica que va en contra de la razón privativa de dominación y destrucción del capitalismo o la lógica hedonista y dualista del capital. Esto supone un tercer punto, una tercera llegada que es posible crear o reproducir otro tipo de entidades de subjetividades y de relaciones que vuelvan a rescatar la sociabilidad, que vuelvan a rescatar la justicia, que vuelvan a rescatar la igualdad, que creo que esto está depositado en muchos de los manifiestos que se están haciendo llegar al gobierno por parte de ciertos grupos en el país. Lo otro es que todo esto nos permite justamente ver con claridad lo que había dicho, que la lógica de reproducción del capitalismo y su forma de constitución de vida cotidiana puede detenerse y puede pensarse otro tipo de tiempo y espacio justamente que tenga como eje axiológico justamente los valores que estábamos ahora hablando. Y finalmente que creo que es algo que también ya dije pero que es importante tener cuenta que es como un quinto punto que es tener claridad en términos políticos y que tenemos que verlo más adelante la capacidad que tiene el capitalismo para justamente reinventarse en las crisis y seguir avanzando en esta lógica de subjetividad. Lo que sí es claro es que este COVID demuestra justamente que estamos en el bordo y que no podemos seguir bajo el mismo camino que hemos seguido avanzando. Nos pone un reto como sociedades particulares y singulares pero también nos pone un reto a nivel planetario y básicamente lo que nos dice es que lo que sigue no puede ser que la utopía del capitalismo que se realiza a partir de 1989 con la caída del mundo que es lo que básicamente el discurso que vence es una distopía y que estamos y estamos distruggiendo a eso y no lo que queríamos ver pero tenemos que tener la idea que el sistema conoce muy bien como poder reinventarse y seguir a pesar de sus crisis ¿verdad? Y que esto básicamente lo que plantea es una crisis civilizatoria que demula la vida por lo menos del ser humano en el mundo o la vida de la naturaleza. Creo que eso es todo. Bien, muchísimas gracias Pablo y a ustedes que nos han seguido esta mañana y pues con esa reflexión podemos quedarnos no todo está definido de una forma que no se pueda cuestionar o sea que este contexto nos permite también nuevos ejercicios de maneras de ser de maneras de actuar y de maneras de organizarnos como país y como sociedad. Entonces tenemos muchos retos obviamente que aún no podemos vislumbrar lo que va a quedar después de esta crisis sobre todo conversábamos antes de salir al aire de los plazos es decir que a una cuarentena más larga de la que estamos esperando quizá nos lleve a todos los sectores a un punto extremo ¿verdad? de vivir un contexto adverso en muchos sentidos ¿verdad? como país pero también cómo nos vamos a sentar a dialogar y a pensar en una economía que ponga en el centro la vida ¿verdad? y a una sociedad que ponga en el centro a las personas más que a las riquezas eso también lo vimos en uno de nuestros espacios donde decíamos bueno ¿qué pasaría si el 10% del gasto digamos en armas a nivel mundial se usara para un fondo de preservación de la vida? ¿cuáles han sido las lógicas en este momento un tanque de guerra un avión de guerra no salva a nadie ¿verdad? sí una vacuna pero sí una pronta respuesta así que pues esperamos que sigamos siendo parte de este cambio y te agradecemos Pablo por compartirnos tus reflexiones y a Sebastián también en el control técnico de este espacio que pronto se va a ir por la televisión también muy buenos días gracias hasta luego gracias Pablo gracias Catalina y justamente sobre eso que decía Catalina de lo inútil que es la guerra en este momento justamente ayer trascendía la noticia la vi en la BBC me parece de un capitán de uno de los portaaviones más poderosos de Estados Unidos que justamente lo despidieron le quitaron su rol como capitán de Marina porque estaba denunciando que había algunos de los soldados que estaban dentro de este portaaviones que estaban presentando síntomas y que por las condiciones características de un portaaviones estaban hacinados y no le permitían digamos desembarcar en ningún lugar y entonces el hombre hizo pública la preocupación y por hacer pública esa preocupación lo destituyen del cargo el gobierno de Donald Trump que ha demostrado digamos la cara más oscura del capitalismo en este momento robándole mascarillas y respiradores a Paraguay y a Francia y demás ¿verdad? o sea estamos viendo cosas horribles de cómo funciona el mundo cuando lo que importa es el dinero y no la vida y precisamente es un momento para repensarnos para ver lo que pasa cuando dejamos la marabunda del turismo mal manejado en Venecia y vuelven a surgir delfines y se vuelven a ver peces en los canales de Venecia después de 400 años cuando en Limón vuelven a aparecer manatíes cuando en China se ve el cielo azul otra vez y no gris por toda la población es un momento para repensarnos y para para ver tal vez no tenemos que ir todos los días en carro a trabajar o tal vez no tenemos que gastar tanto en esto o tal vez aquello y lo otro y lo demás allá o sea es pensarnos esos tal veces y también como lo decía Pablo generar medios de comunicación y alternativas para discutir porque si no inmediatamente los medios de comunicación van a reconstituir su discurso ya lo vimos con Ignacio Santos él fue clarísimo en el momento en que el gobierno demostró el poder del Estado Social de Derecho inmediatamente una queja al aire diciendo esto es propaganda y eso es una muestra clara de cómo los medios de comunicación que responden al capital no van a dejar ese rol de reforzar este sistema ideológico y hasta que no haya medios alternativos que respondan a ese discurso ideológico también no va a haber una comunicación diferente bueno muchas gracias Pablo de verdad por la participación igual hay que hay que repensar porque Facebook es ahora el medio alternativo pero bueno les dejamos ahí les dejamos este montón de ideas picando la bola picando la bola porque también hemos hecho esfuerzos por abordar el tema de la accesibilidad verdad sobre todo en las poblaciones estudiantiles y del cobro por descarga que es algo que estamos impulsando que no se haga en este periodo sobre todo para quienes estudian y necesitan acceder a las plataformas de información y de generación de contenido exacto gracias 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 nuevamente gracias por seguir nos escuchamos pura vida y así termina el Onda Uned de hoy nos vemos y nos escuchamos después de Semana Santa hasta luego para vos que sabes que las distancias no valen esta es la Uned a tu alcance Onda Uned escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUned.com Onda Uned acortando distancias gracias